Esto ya ha transcurrido, he cumplido mi sentencia De la carga prohibida, hoy quedan las consecuencias Yo voy a irme para arriba Más me quedé en la miseria Diez años en la afición, no a cualquiera se le olvida Gracias le doy a mi Dios por esta linda familia Porque yo tuve el error Siempre conté con su ayuda De veras me da tristeza cuando me encuentran mis hijos Que trabajaban por días para hacer sus ahorritos Y así poderte sacar De aquel infierno maldito Esto que a mí me ha pasado Lo digo por experiencia Nunca hay que ser caprichoso Siempre hay que tomar en cuenta Lo que dice la familia Porque después se lamenta Y veces me arrepentía Porque no quisiera hacer caso Cuando ya me dijo bien Cuando dijo el contrapando Pues nunca hasta lloraba A la hora del chicharrazo Esto que yo estoy cantando Atención pongan muchachos No les vaya a suceder Lo que le pasa este rato Por salirse de pobre Él quiso hacerla de narco Que puedo salirse de pobre Él quiso hacerla de narco 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 Él quiso hacerla de narco